¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Espero que hayan pasado un momento muy bueno con su familia. José Luis, hoy es el primer día de Round Robin. Desde hoy la guerra está marcada ya contra los Tigres. Se te fue tu gran Madero. No podrás contar con Joey Richard. De ahora en adelante ya es otro capítulo. El equipo pues obtuvo unos jugadores tanto pegueros de los gigantes. Leory García también que estará con el conjunto. ¿Cuál es la estrategia para los Leones que no les fue muy bien contra los Tigres? Iniciando hoy en el Round Robin. No, no, primeramente perdemos un bate como el de Rica que nos ayudó bastante en toda la temporada regular. Jugó todos los partidos para nosotros y ustedes vieron el trabajo que hizo. Ayudó mucho a los Leones ofensivamente para reforzar ese buen trabajo que hizo el picheo y ganar algunos partidos. Pero yo pienso que sí, que la escogencia que nosotros hicimos en el draft fue un tremendo trabajo para cubrir esos hoyos que quedaron con los importados marchándose del país. Porque el mismo Patrick Kibla hizo un tremendo trabajo también en el medio del line. Y Susugo en parte hizo también buen trabajo. Lo que pasa es que sufrió algunas lesiones, salió de timing y eso. Pero luego terminó jugando los partidos también y hacía una presencia en el medio del line. Teniendo esos tres nombres, el mismo Dani y Richard, creo que llenan esos hoyos que a nosotros nos hacen falta ahora mismo desde el punto de vista ofensivo. El escogido fue el mejor conjunto, pateando con corredores en posición anotadora. ¿Se va a mantener eso a pesar de la salida de esos jugadores? Nosotros pensamos que sí. O sea, con el optimismo bien alto, con esos muchachos que nosotros traemos y también el núcleo que tenemos, que los Leones poseen, yo pienso que nosotros vamos a hacer buen trabajo en ese aspecto. También ahora adquirimos algo de velocidad, que era algo que a nosotros no hizo falta en la temporada regular. Ustedes saben, nosotros no robamos tantas bases y también tuvimos intentos fallidos, porque la velocidad de nosotros estaba limitada. Empezamos con buena velocidad, Rafael Bautista estando en el line-up, pero Rafael Bautista también estuvo metido en un eslón y ya se le limitó el tiempo de juego. Ahí en nuestro line-up estuvo baja de velocidad y ahora también con esos bats que nosotros integramos, también integramos velocidad porque los tres, incluso Richard también fue una sorpresa, puede ser una sorpresa de correr en la base. Luis, el conjunto de los Leones adquirió a Leury García, una adquisición sumamente importante, pero Leury ha tenido ciertos problemas de salud, ciertos problemas de lesión. ¿Cuál es el estatus de este jugador en este momento? No, él está en óptimas condiciones. Nosotros de una vez contactamos a Leury y queríamos saber de cómo él se encontraba y todo está bien. O sea, él está en muy buenas condiciones. Ayer practicó al 100%, hoy también practicó al 100%. Él está listo para jugar donde lo necesitemos. Como está jugando en el center field, cualquier día lo podríamos ver en segunda base también. Nosotros teniendo alguien que ocupara el jardín central, como lo puede hacer Eury Pérez, el mismo Rafael Bautista. Así que él está en función con nosotros 100%. Él está en óptimas condiciones. ¿Qué hay de Will Nieves que se dice que llegaba hoy y fue contratado esta semana por los Leones? Sí, no, bueno, Will iba a estar en el roster hoy mismo. Él iba a estar listo ya para jugar, según me habían dicho. Y sucede que su vuelo se retrasó, entonces no va a estar a tiempo para el juego aquí y por eso no está en el roster. Pero Will estaría ya el día de mañana, si Dios lo permite, ya en el roster de los Leones el escogido. ¿Cómo ha sentido la integración de los nuevos integrantes del conjunto rojo con relación a los ya integrantes del equipo? No, excepcional. Esos muchachos son ya de esta liga, todos se conocen, han jugado mucho con ellos, han sido compañeros de equipo. Tenemos a Jimmy Paredes, que ha sido compañero de equipo de tres de ellos. Danny Richard, que conoce a Wilkin hace mucho, cuando estaban en la organización de Arizona. Y ellos venir hacia acá con los tres como Leury, Moisés y Carlos Peguero, que ya tienen la experiencia de Ron Robbins y de ganar un campeonato recientemente como fue el año pasado. Yo pienso que le traen una tremenda energía al equipo. Y ya en apenas dos días se ha visto esa energía que esos muchachos le traen al conjunto de la que nosotros teníamos también. Y esto todavía nos da un plus más de energía al conjunto. Luis, la parte trasera del relevo del conjunto rojo, que estuvo a cargo especialmente de Rafael Soriano. ¿Seguirá Soriano cerrando los partidos o hará un one-two con Fernando Rodney? Bueno, iniciando el round-robin, Rafael Soriano sigue siendo nuestro cerrador. Ustedes saben que Fernando Rodney, con el tema de que él duró un par de meses, sin lanzar, sin ver a hacer un partido. Él necesita una progresión de picheo para ser integrado ya para ese rol. Él estaría lanzando los últimos tres innings del encuentro en un inning limpio. Pero tiene algunas limitaciones, hasta que él se siente en óptimas condiciones. Ya cuando él se siente en óptimas condiciones, ya nosotros tuvimos esa conversación, los cuatro, ¿no? El pitching coach, yo, Rafael Soriano y Fernando Rodney. El día que estén los dos en roster, Rodney sería nuestro cerrador. Porque él ha sido nuestro cerrador en campeonatos pasados, en los años pasados, ¿no? Rafael ha hecho un tremendo trabajo con nosotros como cerrador del equipo durante la temporada regular. Lo va a hacer en parte de Ron Rodney. Y también podemos hacer ese one-two cuando uno esté fuera de roster. Soriano sería el cerrador. Si es Soriano que está fuera de roster, entonces Rodney sería el cerrador. Así que estamos en la misma página todos y así es que se va a desempeñar esa labor. Siguiendo con el tema picheo, don Luis, ¿cuál sería tu rotación hasta el próximo miércoles? Sí, hoy, como ustedes saben, Aditon es nuestro abridor hoy. Villa lanzaría mañana. Mortensen el próximo día. Y el último juego de la semana lo estaría pichando Carlos Pimentel abriendo. ¿Crees que los Leones llenaron todos los espacios, esos huecos que tuvieron en la serie regular? ¿Tú crees que para el round robin los Leones tienen todas las garras? Sí, sí, yo pienso que vamos a empezar como queremos, ¿no? De lo que hablé al principio, ya lo dije, que el hecho de marcharse los jugadores importados que nos reforzaron, de verdad, nos ayudaron bastante. Eso es lo que nosotros queríamos cubrir para recibir ese respaldo ofensivo que necesitamos. Un cuarto bate, como lo de Carlos Peguero, ¿no? Moisés Sierra, que puede batear de tercero, de quinto. Que da profundidad en el medio del line, ¿no? El mismo Dani Richard, que era quizás la primera base disponible, ya que quedaba. Nosotros haciendo nos falta un primer base. O sea, en que Ale Valdés tiene alguna molestia física ahora mismo. Y tuvimos que coger a Dani ahí, ¿no? Que hizo un tremendo trabajo ofensivo este año en la liga también. Y también va a reforzarnos ahí en el medio del line, ¿no? O sea, hoy está bateando Sierra, tercero, Carlos Peguero, cuarto, y Dani Richard, quinto. Y el mismo Leory García, que nos está reforzando el primer bate, que es algo que yo pienso que no tuvimos en la temporada entera. Y Ramón Santiago, en el tema de envasarse, llenó esa posición en la alineación. Pero los cuatro nos traen a nosotros algo que necesitábamos como conjunto de manera ofensiva. Pues muchas gracias, don Luis, y buena suerte al reto del camino. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.